¿Estamos? Bailando, 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 bailando ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar haciendo un sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que me esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me enamoraste, me ilusionaste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Como te explico que necesito estarte haciendo un sonreír No puedo ver tu carita No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir Cuando me enamoraste Me enamoraste, me ilusionaste Y hoy soy solo para ti ¡Eso! ¡Hasta la próxima!